Son las 9.55, seguimos con el tema de las madres y sobre todo que a veces en casa es más importante lo que uno tiene acá que la actitud. ¿No, Richo? Si uno el bolsillo está pronto así apretadito, pues hay que ponerle ingenio y creatividad con detalles como el que tiene Mónica y su invitada. Usted lo ha dicho, hoy nos está acompañando un experto en decoración y sobre todo en decoración de flores, de ramos, de obsequios. Está con nosotros Zahid, bienvenida a nuestro programa y hoy vamos a hacer un pequeño arreglo floral, un detallito y según tengo entendido, quien regala una rosa o una flor es una persona inteligente porque sabe que a quien se la da, se le va a mover el corazoncito. Un poquito tímida porque de pronto no encuentra otra manera de expresar sus sentimientos y también hay algunos significados de las flores y sobre todo estas flores que ya vienen de manera personalizada con algunos detallitos. Zahid, ¿por qué quieres comenzar? Muchas gracias por la invitación. Me gustaría enseñarle a las personas cómo preparar las rosas para empacarlas de cualquier forma. Entonces, pues en el día de hoy vamos a hacer este estilo de caja, muy sencillo. Es una caja en acetato que lleva una flor, en este caso tenemos la flor marcada con una frase de Día de la Madre. ¿Qué dice? A ver, feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre. ¿El mensaje se puede personalizar? El mensaje lo podemos personalizar en roces exclusivas, podemos colaborarles marcando sus flores con frases, logos o imágenes. Es un proceso totalmente personalizado para en esta época de madres sorprender y enamorar de una forma totalmente nueva. ¿Y qué hace uno? ¿Por texto, por whatsapp, les envía lo que uno quiere? Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales o a nuestros números telefónicos, se pueden contactar con nosotros y pueden adquirir nuestros productos, cajitas de rosas así, como les estamos mostrando acá en pantalla. Ahí tenemos mensajes, pero podría ser la foto de la mamá. Pues en este caso tenemos feliz Día de la Madre, esta es en mi corazón, pero podemos colocar la foto de la mamá, podemos colocar diversos mensajes, todo el proceso es totalmente personalizado. ¿Y la florecita se maltrata o no? No, la flor no sufre ningún daño, son flores totalmente naturales, tienen una duración aproximada de 15 días y pues es la oportunidad perfecta para enamorar a mamá. Para enamorar, para reenamorar a mamá. Bueno, entonces comencemos. ¿Estos acetatos los conseguimos en cualquier parte de papelería? Las podemos hacer en cualquier parte, las podemos hacer nosotros mismos en casa, en alguna papelería también con mucho gusto. Y lo primero que debemos hacer es tomar la rosa, limpiarla, entonces, ¿cómo es el proceso? Podemos con un bisturí muy sencillo, de una forma muy delicada, cortamos las hojas. ¿Y lo mismo se hace con las espinas? Lo mismo lo realizamos con las espinas. Voy a buscar de pronto acá, por ejemplo, cuando tienen así imperfecciones, lo que podemos hacer es que con mucho cuidado le vamos quitando la imperfección. La idea es que no nos pase esto como en este caso. ¿Por qué? Que está muy pelada, pues porque vamos a deteriorar el tallo de la rosa. ¿Y eso hace que los pétalos de pronto se muestran? Más estético, es más estético que en general. Después de que tengamos la rosa totalmente linda, limpia, podemos conseguir unas bolitas de hidrogel, que son bolitas que mantienen el agua, la humedad. Entonces, van a permitir que las flores se mantengan hidratadas. Las vamos a introducir en nuestra caja de acetato. ¿El color ya depende del gusto? El color depende del gusto, de la decoración. Nosotros pues estamos muy dispuestos a colaborarles, asesorarlos. En este mes de las madres tenemos como tendencias, pues primero que todo, las flores marcadas. Segundo, pues las flores en colores rosas. Sí. Y color tradicional, el rojo, los colores blancos. El rojo se le da a una persona cuando uno está enamorado. Claro que sí. ¿A la mamita se le da a flores rojas o recomiendas otro color? Podemos darle rosas rojas, podemos también ofrecerles rojas blancas, símbolo de pureza. De pureza. Símbolo de un amor eterno. Y también podemos ofrecer rosas en colores fucsias y rosados. Pues lo más importante es el amor con el cual tú realices el detalle. Y pues nosotros queremos colaborarles con todo gusto. Claro, ¿veo por aquí esto? Claro que sí. ¿Qué funcionalidad tiene? Entonces les iba a explicar, son aguapics y los aguapics funcionan para aplicarles agua y introducirlos en las rosas. Esto ayuda también, es otro proceso para poder mantener las rosas hidratadas. ¿Y cómo se abre, se le pone el agüita? Entonces lo que realizamos es, primero que todo, introducimos la rosa en el aguapic, va a presión. ¿Sin agua? Sin agua. Y después le quitamos el artículo, le llenamos con agua. Se deja la tapita solamente. Y lo volvemos a colocar ya con el agua. Esto va a permitir que la rosa se mantenga hidratada. Mientras llega a su destino. Mientras llega a su destino. Nosotros pues realizamos envíos nacionales, entonces esto te permite que las flores se mantengan hidratadas durante el viaje. ¿Esto se puede reutilizar? Esto lo podemos reutilizar, lo podemos quitar, lo podemos guardar para una próxima oportunidad. Y pues la idea es que las flores lleguen extremadamente lindas para las personas. Tenemos listo el acetato, ¿estas cómo es que se llaman las bolitas? Las bolitas son de hidrogel. De hidrogel. Hay de diferentes colores, en este caso pues trajimos bolitas moradas para que los televidentes las puedan diferenciar. Que les sale muy bien con la camisa. Muchas gracias. Lo que hacemos es, vamos a hacer una medición para saber a qué medida vamos a cortar el tallo como tal. Perfecto. Entonces... Recomiendo siempre cortar con bisturí, no con tijeras, podadoras. Tenemos unas tijeras especiales para jardinería. Las pueden conseguir en las principales cadenas de supermercados, pero pues si no las tienen podemos hacer un corte diagonal muy sencillo. Eso. Con un bisturí. De un solo tiro. Ya lo único que nos faltaría sería introducir la flor en nuestra caja de acetatos, colocarle algún mensaje si ustedes quieren y sellarla. Sellarla. Perfecto. ¿Cuánto tiempo se conserva la rosa en este acetato sin que se deteriore, sin que se marchite? Tenemos más o menos 24 horas para sacarlas de este empaque. Y la idea es que si no la quieres sacar todavía, pues en un recipiente con agua, introducirla para que las bolitas de aerogel se hidrate nuevamente, hidrate nuevamente la flor. Pues ahí, gracias. Te agradezco mucho la invitación. ¿Este me la puedo llevar yo? Claro que sí. ¿Se lo hago llegar a mi mamá? Vale, claro que sí. En menos de 24 horas estaba en Cali. ¿Cómo nos encuentran ustedes en redes sociales? Nos encuentran como Rosas Exclusivas en Instagram, Facebook o en nuestra página www.rosasexlusivas.com. Zahid, tu mamá está viva, imagínate. Claro que sí. Un saludo para la mamita. Muchas gracias. Un saludo para mi mami y para todos nuestros televidentes. Gracias, Zahid.